La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de los Parqueos Oye caballero! Que buena! Que buena! Estaba de vacaciones señores. Una semana de vacaciones porque la verdad que la necesitaba. Estaba por allá por Santiago de Cuba Para el Barrio! Para el Barrio! Estaba por allá por el Parcón del Caribe! San Pedro del Mar! Echandola con una miliciana que tengo ahí! Ah! Estaba bailando con los garachis! tienes esa jugada eso me haré que quitarías yo no soy palestino como tú déjate de gracia no, 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 déjate de gracia no, 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 no te caben de hasta cunas ni un solo pueblo un solo pueblo un solo pueblo ah, rico ya ah, rico, rico, rico una habitación en el plan del caribe imagínate tú remodelado pero me fui antes que empezaron los carnavales ¿y eso por qué cerraron? que los carnavales es lo mejor que te les saltearon en esta época se puso caliente eso ahí esa gente metieron una conga ahí inventaron una conga ¿la conga de los ojos? la conga de la conga de la tonfa ¿por qué la conga de la tonfa? la conga de la tonfa qué manera de dejar tonfazo los policías de esos ahí caballero óyeme era palo y palo y palo y palo esa gente dieron más palo que Lilo y La Plana implantado hay nada más que faltaba un charco de mierda ahí con un negro ahí que dijera a mí también hay que matarme 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 a los dientes la quita a los dientes la quito a nuestro tito junco nuestro tito junco un tirado de charco de mierda con los dientes blanquitos es el querido Willa Plana usado copa para iluminar las escenas de noche con los dientes ya ríete ay dios mío santo caballero bueno caballero vamos al mambo vamos al mambo se abren las puertas del pajaré que desprete y ya la cabeza la guitarra ay rafa ay Gustavo que tal que tal que hola caballero y caballero esto ya no tiene nombre no 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 el show combativo no no chicos no no estoy hablando del show estoy hablando del show estoy hablando de la situación de este país esta situación ya es desagradable ya desagradable están promoviendo el barro caballero el barro el barro ¿cómo que el barro? el barro 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 ¿quién está promoviendo el barro? canel canel no de nosotros buenas dificultades nosotros vemos oportunidades Rafael hacía esta revolución si pero no va a ser la oportunidad el barro no va a ser la oportunidad para hacer una jarrita ni para hacer un florero no el barro es para construir casas para hacer casas y van a empezar en Camagüey ah claro cerrar por los tirajones ah por los tirajones y todo eso si claro la ciudad del barro es Camagüey mira canel mira hijo de puta sin gajo fíjate lo que te voy a decir no 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 fíjate lo que te voy a decir no no me caes no no me caes no me caes no me caes que hay que decírselo en su cara fíjate lo que te voy a decir promueve también mira la yuca el bohío la maca el hacha de piedra la lanza el taparrajo el cacique la tribu ya convoca todo eso también ahora si vamos a construir el comunismo de verdad el comunismo de barro el comunismo de barro como los tres cerditos estamos bloqueados el barro para construir casa como los tres cerditos llega el lobo y se cae a casa cuando pase el primer huracán ay dios mío España España nos debe la nacionalidad a todos sean justos coño como es esa la nacionalidad cerrando comenta Gustavo quitaría dime y averiguarte eso si Rafael yo estuve la visa de nietos estoy hablando si lo de la visa de nietos de español volvió eso volvió eso yo de nuevo lo de la visa de los nietos españoles lo de la visa de los nietos españoles era uno de los que informaba a los a ese seguro fue mi abuelo el cindarrón el cindarrón el cindarrón el cindarrón el cindarrón no no era el chivatón el chivateaba los cindarrones que se querían alzar y lo horcaron con su propia lengua era un chivatón ya 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 nadie te pidió tanta información negros esclavos todos todos esclavos y chivatones tiene la foto de la abuela ahí ahí está míralo ya ya saca 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 entonces no había un español por ahí español no tengo suerte para salir de la mierda esta de verdad que si bueno caballero como está el pueblo que pueblo serrano Pinar del Río Pinar del Río se tiró para la calle bueno para qué hacer Pinar del Río en la calle Pinar del Río fíjate si los pinareños son especiales que se tiraron para la calle un año después el 11 de julio claro porque se tiraron cerraron ay mira quienes van a liberarnos a nosotros caballero eh mira quienes son los pinareños caballero están en dauda con nosotros muchachos estaban tratando de sacar la concretera del cine ¿para qué? para estrellarla contra una estación de policía cuidado no 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 los pinareños si se pusieron de verdad pero es que esa gente imagínate serrano no tienen noción del peligro pero los pinareños tampoco van a hacer nada el segurito pinareño no va a llegar a nada si mira Ulichirino Ulichirino está gritando ya viene llegando hace más de 30 años que no acaba de llegar nada aquí todo dice que para allá fue yo mil para allá para cantarle no no man lo mandaron a refrescar aquello si y se calentó más todavía ay que hay programada ese fue el teniente de Urruti que lo cogió y le dijo oye ven para allá y refresca aquello que está caliente ¿qué pasó? ¿qué pasó? lo calentó más todavía una pila bronca había una gente que estaba llorando porque se le perdió la chacleta a Tony se le perdió una demonia se le perdió una demonia nos jodimos con la sediciente a Pinal del Río ahora hay uno a Pinal del Río probando puesta por puesta chacleta esta roca tiene juanete el tumbador de Jovil el tumbador de Jovil tocando puesta puesta esta chacleta es suya una entrada para el próximo concierto un año después se tiraron los pinareños para la calle un año deja que se enteren que se murió Fidel eso va a ser una locura pero óyeme el pueblo estaba calentito también allá ¿allá dónde? el pueblo de allá ¿de dónde, Serrano? el pueblo feroz ¿cuál pueblo? Miami, caballero ¡al imperio! estaba calentito ¿quiere que te cuente? ok primero primero antes que te cuente mira coge tu manisito cubano coge tu que guan pinareño para que te entretenga bien manteniéndolo aquí en movimiento porque lo puedes encontrar en todas las gasolineras alerañas caballero y en todos los mercados en todos los supermercados de Miami así me puedes ver mira manteniendo ¿te queda? ¿te queda ahí? sí, claro que me queda chico mira maní garapiñado maní salado garapiñado con tabletica de ajojolín lo puedes encontrar esto no, Gustavo espera un momento para ti no hay Gustavo para ti no hay porque tú todavía me la debes acuérdate que me tiraste la tableta de maní por la cara tú no eres un mono me dijiste que no eres un mono quitas ni de un maní ahí coge gracias a mí me respeta Rafael pero es bueno Rafael a mí me respeta que si tú comes kiwampino yo también te voy a comer kiwampino Gustavo no, para que sepa que agresivo está viniendo Gustavo a trabajar no, yo huyó buen metropolitano a ti te quitaron la luz oye Gustavo que pasa te quedaste sin luto a ninguno es que anoche me he quitaron la luz en la casa y tuve que dormir en el portal con el niño de nuevo tú sabes que a mí esas cosas me alteran bueno, quitaría pásale ahí mijo mira comete un manícito chico para que te controle si yo no soy un moro el kiwampino lo puedes encontrar en todos los supermercados de Miami y en todas las gasolineras aledañas comete tu kiwampino comete tu maní cubano tu maní fresco tesoro si tú dices hombre comete un maní el carapiñado que te gusta a ti el carapiñado que te gusta a ti los leones el maní ay dios mío santo de mi vida bueno estaba caliente el pueblo ese allá en Miami vieron la tribuna que me dio una tribuna una tribuna una tribuna ¿qué hicieron? ¿hasta cuándo Oti? ¿hasta cuándo mala persona ahí 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 ¿hasta cuándo nos vas a estar provocando a nosotros copiándonos copiándonos era una tribuna y que un viejo negro se pusiera ahí a decir Díaz Canel Sin Gajo no te soporto de verdad que no te soporto ¿a millón? ahí estaba el cabo ¿el cabo? el cabo ahí estaba el cabo ahí hablando el cabo es como el hazán de la disidencia es como el hazán de la disidencia el hazán agropecuario estaba ahí hablando ya tú sabes congraciándose con la gente para que le compre el huevo de colmín ahí le gritaba ¡MALANGA! estaba loco porque se hagan un mitin de repudio aquí para tirar huevo a la gente ay cajo cajo ya lo tuyo no es para eso ya lo tuyo es mira cajo para vender tus huevos de colmín tranquilo en tu casa tu rancho ¿entiendes? tu pornografía con conejo está bonita la finca no no la finca la tiene bella se parece a la granjita si es una pero no tiene ganado mayor no tiene ganado mayor cajo pero mira aunque tengas menos acres y a la hilo tu finca es la más bonita ¿por qué? porque a la hilo ya no puede llegar fíjate si son ostentosos que el cabo le puso un aire acondicionado a todas las aulas de los conejos los conejos del cabo duermen con aire acondicionado espera 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 fuera 일� personne tú me estás queriendo decir a mí que allá en el imperio los conejos duermen en aire acondicionado duermen en aire acondicionado ¿y aquí yo tengo que sacar a dormir al chamaquito mío para una placa porque en los caleros no hay quien deje de dormir a nadie. ¿Para la placa o para la calle? ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, Gustavo, chico! ¡Eso no es culpa mía, viejo! ¡Ey, pues tú no puedes hacer otra vez! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Túmbaste la foto de mi comandantico, Gustavo, viejo! Disculpa. Por eso te pido disculpas. Porque sea lo sensible que es para ti. ¡Ay, tú también, papi! ¡Pero ponete a los aires y no me vas a disculpar! ¡No, Gustavo! Tranquilízate, Gustavo, viejo. Nadie tiene la culpa de eso. La culpa de eso es tener el cingado de Canelli. ¡Ah, ah, ah! ¡Cabello, estamos bloqueados! ¡No, no, 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 no! ¡Canelli es un cingado! ¡Y un hijo de puta! ¡Pero tampoco le tenía que tirar a Rafael Luna de esa revolucionaria porque él también está durmiendo con calor! Yo tengo que tirarle cuatro cubos de agua al portal para tirarme ahí como un puerco. El día que yo tenga a Canelli de frente, le voy a decir por ti, por Quintanilla y por todos. Por todos, le voy a decir. ¿Qué le vas a decir? ¡De cingado para arriba, chico! ¡Ay, y lo que se perdió calor! ¡Díselo! ¡Pasando calor aquí! ¡Pasando, teniendo que estar hirviendo el agua para cocinar unos fideos, unos paquetes con lupa! ¡No, no, no! ¡No me jodas! ¡Se ve que a él no se le va la luz! ¡Cansado que estoy ya de esto ya! ¡Cingado bien! ¡Caballero, tengo un chisme! ¡Ah! Tengo un chisme gordo. ¡Gordo! Y este chisme gordo está patrocinado por AM Glass. ¡AM Glass! Si tú quieres poner unos cristales elegantes, finos, en las... Las casas esas de Miami que tienen las escaleras sean grandes y con cristales. ¡Qué ostentoso! No, no, ostentoso pero lindo. Gustavo, el baño así en cristalado completo. Yo sueño con volver para allá, para coger ahí y mi hija la tiene. ¿O no se siente que es un pez cuando se estaba allá? ¡No, no, no! ¡Quisiera ser un pez para pegar mi nariz en tus cristales! ¡AM Glass! Llama a AM Glass al 786-253-8383. 786-253-8383. Esos muchachos son tremendos. ¡Y buenos instaladores! ¡Buenos instaladores y buenos diseñadores también! Ellos te dicen qué diseño puede... Sí, pero a mí no me gusta que le pusieron en los cristales a este contrarrevolucionario rapero protestante... A Aldo. A Aldo. Se lo pusieron en su casa. A Aldo. Se lo pusieron a Aldo. Se lo pusieron a Aldo. ¡Aldo! Ya tienes tus cristales. ¿Y ahora qué? Te vas a dar en la cabeza porque seguimos aquí. Los cristales burubú, los cristales burubú. Los cristales burubú. Mira, con el columpio ahí en... Con el columpio en la bañera. Para que te refleje en el cristal. Pero a Aldo te va a tirar y te va a revivitar. Porque él no tiene timbales para tirarme a mí. Él sabe dónde se mete. Él no tiene timbales. A Aldo no tiene cojones. Méteme una improvisación ahí. Oye, Aldo. Oye, Aldito. Yo te como a ti con pollo frito. Oye, con el agua. Buchito a buchito. Cuidado. Que te voy a dar una pata por el culito. A ti y a Simpito. Pa ti y pa Simpito. Oye, ese rano a Ceres. Es la oficina Ceres. Es la oficina Ceres. Es la oficina Ceres. Es Quintanilla Ceres. Es Gustavo Ceres. Toma, Toma. 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 A Raperito. Bueno, señor. El chisme que les traía. El chisme. No. El chisme que les traigo. Paris City TV llega a los 500.000 suscriptores. Bravo. ¡Pasaria! 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 Oye. ¿Cómo ha dado esa tarjeta? ¿Cómo ha dado esa tarjeta? No seas tan envidioso, Serrano. No seas tan envidioso. Oye, qué roncaderas tienen esa gente. Ahí está Ronnie. ¡Ahí está! ¡500! ¡500! Como están las lágrimas, los llantos. Óyeme, qué bien. Óyeme. ¡Felicidades! Se lo merecen, Serrano. ¡Lo he trabajado! ¡Felicidades! ¡Felicidades a Paris City TV! Y quiero que estén listos. Que el señor la tía. Para decir el lema de Paris City TV. A la una, a la dos y a la tres. ¡Muñecones por el carluchismo! ¡Lloraremos como él! ¡Felicidades! 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 ¡Bravo! Oye, 500.000. 500.000. ¿Es medio millón? ¿Qué? ¿Medio millón? 500.000. ¿Tienes 100.000 sirios? 100.000 pakistaní. ¡Cien.000 egipcios! ¡Cien.000. 50.000 brasileños y 50.000 uvequistanes y 100.000 haitianos los están esperando en la frontera por mi coyote que lo vaya a buscar el imperio otomano oye, los sultanes son los que siguen esa gente Meme recuerda a Meme Larconque Suleiman Ibrahim Pachá Felicidades, lo hicieron Felicidades, felicidades te lo mereces te lo mereces 500.000 suscriptores y 12 comentarios pero bien merecidos 500.000 suscriptores, porque tienen 10 comentarios 5 comentarios la gente no son muy de escribir tiene más suscriptores que Aladino no, tiene más suscriptores que Aladino que los Pichy Boys pero más suscriptores que los Pichy Boys los pesados esos que están ahí dándole a la lata hace años lo que le ha costado a los Pichy 10 años este gordo lo ha conseguido muy grande el talento el talento que bueno, que bueno, que bien me alegro mucho eso sí, los Pichy tienen como mil videos mil videos en 10 años si, claro es que esa gente trabajan de las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche caballero que pasa a la vela damos videos una molinera tu sabes como esta el comico por libre una fabrica de croqueta viene una caja nueva viene una caja nueva el otro día sorprendieron para Paris City TV pateando la lata USA el otro día sorprendieron con un talento nuevo un talento nuevo fresquito acabo de salir nadie lo habia visto antes contigo bravo bravo oye que bien todo el mundo se pira menos yo innovadores son allá esta contigo innovación total para pateando la lata USA mierda aquella eso no hay quien lo soporte a mi me gustaba mucho yo lo disfruto tu lo disfrutas esa cosa la corriente sea de ti que tu disfrutas cualquier cosa no 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 tranquilo quiniession 2 quantos guitarra diabbiuji etora guitarra la Шnidn la 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué no te llevaron para allá y fueron a Andy Backe? Mira, ahora que se fue Andy, por favor, vas a tener diez, cien mil más. Yo soy el que te puedo levantar a aquellos que están en baja. Ellos tenían un serrano, pero les salió chueco. No, chica, ya, ¿qué? Fíjate de eso. Los 1-3 cerraron. Fíjate de eso, ¿qué? Lo sacaron el otro día. ¿Se lo sacaron? ¿Qué? Lo sacaron con un televisor atrás. Nostalgia, nostalgia. Nostalgia. La añoranza por la conga. Nostalgia por tu castillota en Europa. Las noches tormentosas. Ay, Dios mío. Gente de escala, pero donde llegó el corto este. Con la cara esa y la barriga ahí en espinilla esa. Comiendo natillas, pero ahí ocurriéndose las ideas. Ah, pero felicidades, 500 mil. ¡Vaya, 500 mil! ¡Vaya, 500 mil! ¡Nostalgia! ¡Nostalgia! Oye, qué bien, qué bien. De verdad. Felicidades. El día que se baje para el decline. No, el día que esa tarjeta ya se le acabe ya la cinta magnética esa. Ahí, Ronnie iba a hacer así. No. Ya, gordo. No sé qué pasó. Tú cambiaste de pin. No, de verdad, de verdad, un batallón. Dile jefe que lo cosiste, que esto no está pasando. ¡Ay Dios mío! ¿Cómo es posible que a Otis se le conectan 20 mil personas en la materia de 290 y pico mil suscriptores? Y este tiene 500 mil. Nosotros no sabemos nada de eso, caballero. No sé qué decirte, Gustavo. Acuérdate que hay 72 empleados. Eso está como en videos, María, así de Cacanel. Tiene como no sé cuántos millones de vistas en dos días. Oye, cuánto cogió... ¡Más más rápido que Patry Vida! ¿Cuántos millones cogió Patry Vida? No qué sé yo, pero no fue tan rápido que lo de Cacanel. No fue tan rápido, es lo que quiero decir. No fue tan rápido. Yo voy a suscribir a Univista. Esta gente está manteniendo a Google. Esta gente son los primeros clientes de Google. Hay gente en la India que come gracia esta gente. En Estados Unidos van a hacer a Carlucho Ciudadanos, hindú. Le van a dejar la llave a ver... El show más pegado en la India. Le van a dejar una calle en Calcuta ahí. Esperanza a la vaca social. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo me voy a suscribir a París City te ves. ¡Ay! Me voy a suscribir a París City, tú sabes, a dar mi dragito de arena. ¿Y no te suscribiste? No. ¿Por qué no te dieron la gaba en casa? Gustavo, esto no tiene nada que ver contigo Es Canel, me quitó la corriente ¿Te quitó la corriente? Tranquilo, Gustavo Para mí también me la está quitando Y a mí, y a mí Quitó la corriente, no pude, no pude hacer Un día lo voy a hacer, no pude hacer Yo quisiera encontrarme a Canel de frente De frente, de frente A decirle de cingago para arriba Piensa en tu familia, Rafael Mi familia está en Sony Island y yo quiero salir de aquí ya Yo quiero encontrarme a Canel de frente Para decirle que es un chingago, que es un hijo de puta ¿Entiendes? Quitándole la corriente a la gente Descanso, ¿tú estás esperando a alguien ahí? Yo no estoy esperando a nadie, Quintanilla Estoy haciendo el show Abre ahí, Abre ahí, Abre ahí Quintanilla A ver quién toca así la puerta de mi casa Eh, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién es Quintanilla? Era una persona que vino a visitar No, Quintanilla, él no me puede visitar nadie ahora mismo Dile que se espere Oye, que se espere ¡Que se espere! ¿Qué pasa? Oye, Rafaelito, ¿cómo estás? Se te extraña. Se te extraña en la televisión cubana. Pero veo que tiene unas condiciones aquí maravillosas. De verdad que sí. Hola, pequeño. ¿Cómo estás? Te admiro y te respeto. Siempre, siempre, yo igual. Yo igual. Porque los dos somos continuidad a nuestro comando. Sí, como no. Y más tú, que eras como un hijo para mí. Como tantico. Como yo, que era también un hijo como él. Nosotros somos como hermanos. Somos hermanos. Somos hermanos, hermanos. Comparten todo. Sí, como no. Los chiquitos, yo me crié en el campo. Los hermanos. Comparten todo cuando uno tiene. Y el otro no. El que tiene, le da el que no tiene. Y cuando el que no tiene, yo soy. Y estamos aquí, prestos para cualquier ayuda que necesite. Y cualquier cosa que te haga falta. Lo que te haga falta. Lo que te haga falta. Te agradezco mucho. ¿Cómo le va el canal? Estamos aquí luchando. Estamos jugando al mundo que tenía antes. Este mundo del Internet nos sorprendió. Creo que esto es un problema de registro. La gente se registra, no se registra. ¿Están registrados ahí? Bueno, bastante, bastante. Eso es Carlucho, que tiene como 500 mil allá. Yo soy Díaz Chanel, ¿cómo está usted? Yo soy yo, mi nombre es Juan Gualberto Quintanilla y mi madre tiene una foto suya. Sí, muchas gracias. Mi madre, un placer conocerlo, señor Miguel. No, pero no se preocupe por las registraciones. Nosotros, mira, si no, registramos nosotros. Nosotros somos muy buenos en eso. Y mira, hacemos así, mira, mira qué sorpresa. Mira, hablando del que tienes y no tienes. Y teniendo tengo y tú tienes, tenemos. Y cuando no tienes, tienes. Y el que no tiene, que no tenga. Claro. Pero el que tiene, que tenga. Claro, claro. Esos son 50 cocos que mandaron mis hijas. Sí, sí, sí. No, esto es para comer algo. No, esto que nos hace falta, estamos en el proyecto de las casas de barro. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Cómo no? Y me hace falta. Esto es pendiente, esto es pendiente. Y me hace falta. Bueno, yo tengo cuatro tejas en el patio que se pueden derretir y puedo donarlas. No, no, barro no, barro no, barro no. Lo que necesitamos es barro. Ah. Barro, barro no. A dinero. Barro, barro. Por eso te dije, si tienes este poquito yo... Bueno, ese poquitico, ese poquitico, ese poquitico es para... No, no, pero Rafael, se te olvidó porque lo que pasa es, señor Miguel, que cuando él, el compañero Rafael, se pone nervioso, él se lo filan las cosas. Abajo de la mesa, él tiene un monederito que le mandaron sus hijas, que ahí está todo... Quitanilla, ¿no? Quitanilla. Ahí está todo el dinero de las registraciones del canal. ¡Quitanilla! ¡Qué memoria tienes! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, este! Este. ¡Ah, este! Quitanilla se ve que es un buen hijo. ¡Ah, ya! Pero aquí hay un poquitico. Fíjate que enseguida me abuelo de su mamá porque los hijos que tienen madre, es que tienen... Las madres que tienen eso son madres, las que no tienen eso son madres, podrían tener madres, pero no son madres. Teniendo la madre que uno tiene, pues todos tenemos una madre. ¡Claro! Mira, Miguelito, mira, este otro compañero que trabaja con nosotros también, Gustavo. Gustavo, Díaz Chanel y eso que... Este es el que nos quita la luna a nosotros. ¡Sí! ¡Es este! Oye, si porque él tiene una regadera en la mano... Gustavo, Gustavo, Gustavo. Gustavo, Gustavo viene en tu hijo, compadre. ¡Es culpable de la luna! ¡Cállate la boca! Pero no para ver lo que tú le ibas a decir, lo que tú me dijiste que le ibas a decir, díselo. ¿Qué? Lo que tú dijiste que le ibas a decir, díselo. Que te admiro y que te quiero mucho. Que te admiro y que te quiero mucho. Gracias. Yo también, yo también. Gracias por el trabajo que estás haciendo. Te extraño mucho. Se extraña. Te extraña la televisión. Se extraña. Y no es por los apagones porque a mí no se me va la luz. Yo veo el noticiero. ¡Oh, pero esto está aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡La recaudación completa! Aquí tenemos una casa entera. ¡Sí! La demuestra. A ver, esto está muy bueno. Todos cabezones, mira. Todos de cien. Oye, todos están... Ese es Benjamin Franklin. Oye, que él hacía papalotes. ¿Eh? ¿Hacía papalotes? Sí, sí. Él empinaba papalotes. Eso volaba. Eso volaba. Que era increíble eso. Que bueno. Que bien, Rafaelito. Me encanta que te vayas bien. Gracias. Que todas las cosas estén... Mira, no tenía para anotar. Ah, perdón. Esa era la hojita que tenía yo. Esto para Machado Aventura. Que se le olviden las cosas allá. Para anotar. Se le van olvidando las cosas machaditos. Ah, sí. Y mire, viene... Señor Miguel. Tiene otros espejuelos. ¿Qué luz a veces? Que dice que... ¡Oh! Esto me lo mandaron mis hijas. Sí, pero por si acaso hace falta algún rojo. Porque es que no estoy viendo bien de cerca. No, no, pero son muy buenos estos, ¿eh? ¿Eh? O sea, ven... Mira que bien cebeche. Sí. Qué lindo. Gracias, sí. De verdad te lo agradezco. Te lo agradezco con el alma porque yo estaba medio escaso por la noche. Eso. Me voy a ir. Me voy... Lamentablemente. Me vas a ir. Sí, ya. Ya me tengo que ir. Lamentablemente estamos apurados. Espero que sirva. Espero que sirva de... De... De utilidad para la revolución. Claro, claro. Las primeras casas de barro van a estar ya construidas con parte de este dinero. Gracias. Te admiro. Te admiro y te quiero. Ojalá aparezca por el ICR hoy día. Otro día por allá. Pero sé que estás retirado. Estás cansado. Sí. No quieres... Estoy cansado. Estoy muy cansado. Pero sigue contribuyendo a la revolución. Sí, sí. Yo te mando después el secretario. Ok. Para contribuir con la revolución y con todo lo que estamos llevando a cabo. Somos continuidad. Oye, señor Miguel. Diga. Compañero. Si quiere puede pasar la semana que viene. Porque ahora durante la semana este capítulo empieza a generar más ingresos. Sí. Y posiblemente la semana que viene... Quintanilla. Quintanilla. Que fue buena idea. Quintanilla. Quintanilla. Quintanilla es el jefe del núcleo del partido. Sí, sí. Oye, cuando la revolución siempre. Siempre. Continuidad. 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 Y no vamos a perecer en la lucha. Disculpe. Es que me emociono. Yo sé. Yo sé. Acuerda que tenemos problemas de la termoeléctrica y todo esto. Hay que resolverlo. Tengo que ir para allá. No quedó más nada, ¿eh? No quedó nada. El bolsillo atravese el cuartal. Yo no tengo más nada. Mira. Voy a coger un manicito de esto. ¿Eh? Tengo un nombre que estoy cuarteado. Ah, está bien. Fue París Salado. Saladito. Saladito. Hay carapiñado también. Ahí tiene. Guárdame el carapiñado ese que me hablaron. Ah, porque me va a volver. Sí. Vuelvo. Vuelvo la semana que viene. No me extrañes que yo regreso. Adiós, señor Miguel. Y mire si puede hacer algo como lo de la luz. Oye, oye, compadre, ¿no? Que ese señor tiene muchos problemas. No me pregúntan nada más, compadre. Que lo que me parece a mí. ¿Qué pasa, Rafael? Vino Canel. Vino Canel. Vino Canel. Vino Canel. Y te ratonaste todo. Estamos pegados. Te ratonaste todo. No le dijiste todo lo que le ibas a decir. No, chica, no. Estamos pegados. Vino Canel. Y se llevó dinero. Bueno, bueno, bueno. Sí. Nuestro dinero. Somos continuidad. Rafael, tú siempre lo dices. Somos continuidad. Somos. Somos continuidad. Somos continuidad. ¿Qué carilla? El dinero de toda la recaudación. Mira para lo que sirvió. Quintanilla eres lo más cabrón. Y lo más imbécil que existe en el plano de la tierra. ¿Y por qué? Canel se llevó mi dinero por tu culpa, Quintanilla. No, no, no. Se lo llevó la revolución. Me dijiste dónde estaban mi dinero, Quintanilla. Pero fue por una buena causa. Para construir las casas de barro. Para que la mujer compraran platanitos, ¿viste? Y carne de puerco. No, Rafael, no. Eso es para la revolución. No es para la revolución, cojones. Es para él. No, no. Miguel es un compañero íntegro. Miguel es un cingado. No, Rafael, que todavía anda por ahí afuera. Miguel es un cingado. No, no, no. Diacanel. Ay, Rafael. Diacanel, mi dinero, Pintanilla.